En este contexto y tras la detención de varios reporteros durante las protestas en Venezuela, la periodista, escritor y presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Carlet Morales, ha asegurado que ejercer este trabajo en aquel país es una profesión de alto riesgo y que incluso las aseguradoras los tienen catalogados así. La liberación de los diez periodistas arrestados mientras cubrían las protestas en Venezuela ha vuelto a abrir el debate sobre la libertad de expresión. A este respecto, el presidente Nicolás Maduro ha explicado que dichas detenciones solo fueron un chequeo que se prolongó dentro de los límites establecidos por las leyes venezolanas que imponen un máximo de 48 horas. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Carlet Morales, ha asegurado que la realidad es muy distinta. Ser periodista en Venezuela es una profesión de alto riesgo. De hecho, las aseguradoras nos tienen catalogados así. Incluso a veces buscamos la artimaña de intentar grabar de una manera de que quienes están alrededor no se den cuenta que somos periodistas porque en ciertas etapas de todo este largo periodo del chavismo hemos sido agredidos. Según la periodista, en unos 20 años aproximadamente 200 medios independientes han sido cerrados, como el Diario Nacional que cerró su edición impresa el día 14 de diciembre. Sin periodistas no hay prensa y sin prensa no hay democracia. Esto es un círculo. Si realmente no defendemos también la libertad de expresión, estamos haciéndole un flaco favor a la democracia. En este mismo sentido, el profesor de la Universidad Camilo José Cela, Max Romer, ha asegurado que en Venezuela se demanda apoyo a la comunidad internacional y no en gerencia. Entender que este proceso es un proceso que, aunque necesita la ayuda internacional, es un proceso que debe ser resuelto bajo los criterios democráticos de Venezuela y bajo la legislación venezolana. Realmente la injerencia extranjera está, en este momento, en ser veedores, observadores, veladores, porque la democracia ocurra e impere. Por último, Romer ha explicado que la población de Venezuela necesita toda la ayuda humanitaria posible, porque se está viviendo una gran hambruna producida por la hiperinflación y, además de esto, una falta de seguridad y sanidad.